¿Qué es la vida de los hámsteres? Y corren, y corren, y corren, y corren, y corren. Se bajan, comen, duermen, se levantan, vuelven a subirse y no van para ninguna parte. Y a veces nuestra vida puede ser así. Vamos acumulando también errores en medio de la desesperación, buscando en lugares equivocados. Y nuestra vida no tiene esperanza. La Biblia, en cambio, es una historia, y es la historia del amor de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde Dios ha venido para darnos un propósito y un sentido. Y este propósito y este sentido, Dios Padre lo ha realizado a través de Cristo Jesús. La celebración del Triduo Pascual, que son el Jueves Santo, por la tarde, el Viernes Santo, y la Vigila Pascual, el Sábado Santo, son momentos en los cuales nosotros vivimos una sola celebración. Y es el cumplimiento de lo que nos dice la Palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo. Para que tu vida tenga sentido, para no vivir más enjaulados, para no vivir sin sentido, sino que poder abrirnos posibilidades y caminos nuevos en nuestra vida. Y por eso es que el Triduo Pascual, no son tres celebraciones diferentes, sino que son una sola celebración. Que empieza, en primer lugar, el día que nosotros llamamos el Jueves Santo. Ese día en el cual Jesús se encuentra con sus discípulos cenando, como tantas veces lo hizo en la casa de los publicanos y de los pecadores. Como cuando dijo aquel publicano, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Y ese día tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo quebró. Los discípulos no sabían el simbolismo que esto tenía. Era su carne la que iba a ser quebrada el Viernes Santo. Y esta misma carne es la que se nos da a nosotros como alimento de vida eterna. Tomó luego, dice el vino, lo puso en el cáliz. Y dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y no es una comida para los buenos o los santos, es una comida para los débiles, para hacernos fuertes. Al final nos dejó un mandamiento, y es el mandamiento del servicio. Porque dice que Jesús se quitó el manto, lo principal que tenía, y tomó algo que para nosotros nos puede parecer tan ordinario. Tomó un delantal el Señor, se lo puso, y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Y le dijo, esto que yo hago con ustedes, tienen que hacerlo unos con otros. Necesitamos tanto dejarnos lavar de nuestras soberbias, de nuestros odios, de nuestros rencores, de nuestros insabores. Porque esta agua que Dios nos da y el servicio de hacernos para los demás verdaderamente hermanos, es lo que nos libera. Y entonces le da sentido al Señor a la celebración del Viernes. Que va a ser precisamente el momento en que la noche entregado, se entrega Jesús en la cruz. Y es aquí, hay muchos que dicen que el 14 de febrero es el Día del Amor. El verdadero Día del Amor es el Viernes Santo, donde Él, como dice el profeta Isaías y San Pedro en su carta, carga sobre sus hombros nuestras enfermedades, nuestras dolencias y nuestros pecados. Y ocupa nuestro lugar para darnos vida eterna. Luego, con Jesús meditamos lo que significa su muerte redentora. Lo que significamos que Él haya pagado nuestras culpas. Y el sábado santo, por la noche, muy tarde, se enciende una hoguera, de la cual saldrá un fuego santo. Y recuerdo mucho la canción de un paisano nuestro, que hablando profanamente dice, no le quite años a su vida, sino póngale vida a los años. Y este día recordamos algo importante. Nosotros no queremos ponerle cualquier vida a nuestros años. Queremos ponerle la vida de aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. En esta noche son vencidas todas tus oscuridades. En esta noche los cerrojos de tus esclavitudes y de las mías, nuestras rejas, son destruidas. Este día se abren caminos nuevos y la oportunidad de una vida nueva para nosotros. Y a través del agua somos purificados. Y se nos recuerda que el Señor, a través del agua del bautismo, nos dio vida y vida nueva. Y esta agua no se acabará. Y es el día en el cual los cristianos nos vestimos de fiesta. Porque nosotros no somos cualquier persona. Nosotros, de ahora en adelante, somos hijos de Dios. No te pierdas esta celebración. Está diseñada para ti. Está diseñada en el corazón de Dios. Paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!